La Administración Municipal y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infituluá, invitan a la comunidad a participar de la gran apertura del Centro Comercial El Nuevo Pabellón, actividad que será presidida por el alcalde Gustavo Adolfo Vélez. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 22 de abril a partir de las 9 de la mañana en el antiguo Pabellón de Carnes, ubicado sobre la Carrera 22, que hoy cuenta con una nueva cara para propios y visitantes, proyectándose como el centro comercio que otrora enamoró a los tulueños. Los asistentes a la inauguración podrán disfrutar de artistas invitados. Además, habrá rifas y muchas sorpresas a lo largo del día. También podrán participar del programa La Hora del Cambio, que se emitirá desde el lugar. En este espacio remodelado, la ciudadanía encontrará ropa, calzado, papelería, celulares, cafeterías, mecato tradicional, cacharrería, salsamentarias y un sinnúmero de negocios con diversas mercancías, ofertas y calidad en productos y servicios.